Las autoridades del gobierno regional y representantes de los distritos de Unión Agua Blanca y el Prado, provincia de San Miguel, continuarán con la gestión ante el gobierno central de la inclusión de estos pueblos en el proyecto de la carretera Alfonso Barrantes Lingán. El gobierno regional ha puesto toda la predisposición y los actos correspondientes a la reclasificación del tramo del Prado y Unión Agua Blanca también. Y eso es importante porque ahorita se encuentra ese expediente en el Ministerio de Transportes con la finalidad que se ha aprobado. También se va a incidir para que ese tramo sea considerado en el proyecto de la carretera Alfonso Barrantes Lingán y puedan ellos también beneficiarse de este primer proyecto de impacto en la provincia de San Miguel. La población reconoce la apertura del gobierno regional y la gestión para incluir a Unión Agua Blanca y el Prado en el proyecto de la nueva vía. Esta reunión debe ser de mucho éxito, siempre es de mejorar nuestras vías de comunicación y ese apoyo que tengan que darnos a nosotros como campesinos y de verdad agradecerles por esa acogida que han tenido hacia nosotros. Nos vamos aclarando un poco el panorama, hemos identificado muchas oportunidades de mejora tanto de nuestras autoridades locales, de los municipios distritales como también de acá del gobierno regional. Entonces creo que hay mucho por trabajar, muchas oportunidades que nos han abierto para seguir trabajando conjuntamente. Y así que hay el compromiso de ambas partes para que se esclarezca un poco y trabajar en base a esa información, trabajar a futuro e integrar a nuestras comunidades de la manera regular y formal, que es lo que queremos. No buscamos tampoco entorpecer las gestiones o el camino regular según la ley. Entonces en ese sentido estamos acá para poder trabajar juntos. También conformarán una mesa técnica de trabajo para elaborar una propuesta de mejoramiento de vías de todos los distritos. Se va a conformar una mesa técnica de trabajo para poder elaborar un diagnóstico situacional de las vías que tiene la provincia de San Miguel, a fin de poder formular próximamente un proyecto de inversión que busque básicamente cerrar la brecha de infraestructura en esta provincia.